Nadie por acá, nadie por allá, y tampoco es que le vaya a faltar a dólar mucho estos 64 diamantes, ¿verdad chicos? Ok, nadie se dio cuenta, así que mi robo ha sido... ¡Mancho! ¡Mancho! ¿Tibi Woman? Sí, soy yo, tengo lo importante que decirte ¿Qué importante? Sobre, sobre, es nuestro hijo ¿Sobre nuestro hijo? ¿Qué le pasó a nuestro hijo, Tibi Woman? ¡Déjame, trájelo! Voy para allá, espérame, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¡Nuestro hijo está muy mal, muy mal! Mi criatura, mi niño, mi niño está mal, ahí voy Vamos, hay que salvar a nuestro hijo Espera, 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 espera ¿Cómo que nuestro hijo? ¿Sí? ¿Cómo que? ¿Cómo que nuestro hijo? ¿Nuestro hijo? Si nosotros no tenemos ni siquiera un hijo, espera, estás loca, Tibi Woman, yo me voy Chicos, dejen todos un like, esta tipa está loca, de verdad, yo me voy a mi casa Dejen un like para que Tibi Woman no me moleste No, Parkinson, soy responsable ahora de tu bendición ¿Cómo que de mi bendición? Pero, pero si yo te eché de mi casa la vez pasada Ya sé, me eché de tu casa, pero eso no significa que no pude tener un hijo Pero, mira, 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 a ver, te lo voy a decir una vez, de una vez, ¿vale? ¿Qué? Tú y yo no tenemos nada y nunca vamos a tener nada Tú concéntrate en Tibi Man, ¿ok? Tenemos un hijo en común No es que tú y yo vayamos a tener más como pareja Eso no tiene por qué Pero ahora que tenemos un hijo Por lo menos quiero que conozca a su padre Ok Entiendo, pero Estás totalmente loca Yo voy a ir a ver, a ver Yo voy a ir a ver qué me vas a mostrar, ¿ok? Dale, pues no tengo ningún tipo de problema Porque si quieres podemos ir a la escuela y que lo vea ¿Escuela? ¿Está en la escuela? Pues a lo mejor Puedes estar aquí en la escuela Es que también salió un niño muy estudioso, ¿sabes? Porque ha pasado bastante tiempo desde el momento en el que no hablábamos Ok Entonces, pues a veces viene acá Está con su maestra Saca malas notas La verdad creo que se parecen bien a eso ¿Cómo que malas notas? Pero tú ni siquiera sabes si salgo malas notas o no ¿Qué estás diciendo? Pues seguro que he visto en Facebook No te he visto graduarte de nada Eh, pues, bueno, sí, es verdad No me he graduado en nada Y no lo he subido en Facebook ¿Pero qué estamos haciendo? Hazme un recorrido en la escuela Pues estoy viendo si está aquí Ay, bueno Está bien Estoy viendo que la escuela está sola Nadie está en la escuela en este momento Está cerrada Oye, estás loquísima ¿A dónde me vas a llevar? Hoy es sábado Ah, pues a lo mejor Ha ido a comer en el asador de pollo ¿Cómo que el asador de pollo? Oye, ¿dónde está nuestro hijo? Ya, dímelo Porque me voy para mi casa Me estás haciendo perder el tiempo Nada más No, tampoco está aquí No, es que justo No, o sea, a veces Es que como Yo vivo muy lejos y tal Pues a veces no sé dónde se mete Entonces le dije Eh, bueno Esperame un momento Porque voy a ir a hablar con tu padre Y ahora podemos ir a hablar entre todos Entre una familia que somos ¿Verdad? Sí, entre una familia que somos Estás muy, muy loca Pero te voy a seguir el juego Está bien ¿Dónde está nuestro pequeño hijo? Ay, Dios mío Pero estás hablando mucho de él Y yo no lo veo Ya, no lo ves Pero es que no sé dónde está A lo mejor anda comiendo una pizza ¿En serio? ¿No sabes dónde está tu hijo? O sea Cariño, hijo mío ¿Dónde está? ¿Y cómo es? ¿Se parece a mí o se parece a ti? Uy, se parece harto Aunque la cara se parece más a mí ¿En serio? Eh, ok Eso es un poco raro Todo lo que me estás Siento que tiene tu cabello ¿Mi cabello? Pero si soy calvo ¿Por eso? Ay, se lo está burlando de mí Mira, TV Woman Te quiero decir una cosa Y es que me estoy cansando Un poco de perseguirte ¿A dónde me vas a llevar? Dime ya ¿Dónde está nuestro hijo? Ay, pero espérate Ay, bueno, me espero Estoy, espere y espere Y sígate y sígate Tengo mejores cosas que hacer Como gastarme lo que le robé a dólar Tengo, amigo mío ¿Qué le robaste? No, nada, nada Hay que gastarme algo Que me encontré por ahí ¿Qué? A ti te deberían de meter preso Porque tú te estás robando muchas cosas ¿Qué preso? ¿Y por qué? ¿Y tú cómo viste? ¿Cómo sabes? Yo no lo veo en ninguno de los diamantes ¿Qué te robaste el corazón? ¿Qué te robaste el corazón? Mira, TV Woman Yo creo que esto no lleva a ningún lado Me voy para mi casa ¿Ok? Chao Adiós, no me importa Ven, ven, ven No seas un papá irresponsable ¿Dónde estás? Ya ni siquiera te veo ¿Dónde estás? Ay, pues es que como si un televisor me camuflo También es verdad Te camuflas Papá irresponsable Yo no soy Yo no sé dónde me quieres llevar Y ahora ¿A qué cómo va a estar nuestro hijo? Acá es el heladero Oye, TV Woman Pero a lo mejor pide helado Ay, Dios mío Esta chica está loca Quizás está cuidando a su mascota Ok Está por acá cuidando a la mascota ¡Hijo! ¡Hijo! No lo veo TV Woman Me estoy aburriendo de esto Yo creo que en serio me voy Estoy Síguete Síguete O a lo mejor está en la playa En la playa va a estar nuestro hijo Chicos, esta chica solo me está haciendo perder el tiempo Ay, todo el mundo escriba adiós Para yo dejarla a un lado Dejen acá en los comentarios Adiós Y les prometo que yo me voy Porque, uy, qué aburrido ¿Dónde está? Ahora se perdió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? TV Woman TV Woman Dime, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? ¿Le pasó algo? ¿Murió? ¿Qué? Creo que llegamos muy tarde ¿Qué? Muy, muy tarde ¿Para qué? Aquí, aquí está Pero, estás muy loca De verdad, yo me voy a mi casa Adiós Adiós Está loquísima, chicos No entiendo nada Ahora, tengo un hijo Y acabo de morir O sea, es increíble esto Yo me voy en serio Para mi casa No creo que no es él Y ahora dice que no es él Oye, estás loca De verdad No te entiendo Musical, ya te deja de ser grosera conmigo Ok, perdón Discúlpame No quiero ser grosero Pero, tú me estás haciendo seguirte para todo lado Y ni siquiera tenemos un hijo Es más, ni siquiera te he dado un abrazo ¿Cómo vamos a tener un hijo? Atrévete a decirme eso otra vez Pero, pero, a ver Yo sé que no tenemos un hijo Es imposible que tú y yo tengamos Ni siquiera una relación como novios Un televisor Sí, sé que eres un televisor Y te estoy viendo Y eres un televisor que habla Por cierto, qué raro Pero, ok Creo que está aquí Nuestro hijo está aquí Mira, no te voy a seguir más, ok No te voy a seguir más No, porque no, no te voy a seguir más Solo estoy pierda y pierda el tiempo Que lo viste, que lo viste ¿Cómo vas a ver? Ay, chicos Ay, no sé qué hacer Voy y veo lo que me quiere mostrar Que supuestamente es nuestro hijo O no Dejen acá los comentarios Porque en serio no sé qué hacer Si voy Puede que me engañe Y me coma Si no voy Puede que se devuelva Y vaya a mi casa Y me coma en mi casa Así que Está bien, voy a ir Voy, TV Go, man Voy para allá Vamos a ver Qué es lo que me vas a mostrar ¿Dónde está mi hijo? Por aquí, por aquí Ay, chicos Esta chica sí que está Verdaderamente loca No sé qué está pasando Y pelea un montón con TV Man Pero No importa Vamos a ver Qué es lo que me va a mostrar A ver Qué es lo que me quieres mostrar Míralo ¿Qué cosa? ¿Dónde está mi hijo? Mírate, bebé ¿Dónde? Hijo Ahí Hijo, ¿dónde estás? Aquí Lo pisaste ¿Pero pisar qué? ¿Pisa mi hijo? ¿Es un enano? Mira ¡Mi hijo es un enano! Claro Nanotecnología ¿No? ¿No es un enano? ¿Tú dices quién es mi hijo? ¿Qué cosa? ¿Dónde? Abajo de ti ¿Abajo? ¡Animalo! ¡Estás pisando! ¿What? ¿Qué cosa? ¿El control? ¡No! ¿El televisor es mi hijo? ¡No lo reconoces! Pero Es igual que tú Pero ¿cómo que igual que yo? O sea Es un televisor Y tras del hecho Ni siquiera es pantalla plana Es de los gordos ¿Cómo me va a decir Que se parece a mí? En parte se parece a mí En parte a ti Está en los mismos colores Que tú ¿Colores? Ni siquiera nos parecemos En los colores Oye, escúchame Eh, TV Woman No sé qué te está afectando Uy, eres muy grosero Ven aquí, vamos a hablar Perdón, cariño No, no, no Le hagas caso a lo que está diciendo ¿Sí? Pero Ven Ok, voy con ¿No entiendes que te está escuchando? ¿Cómo que me está escuchando? ¿Cómo te atreves a decir Esos animalados delante de él? Pero ni siquiera está conectado O sea, este televisor Ni siquiera aprende Bueno, mejor Ah, está durmiendo ¿Durmiendo? Está muerto Durmiendo Uno de dos Creo que está muerto Creo que tu hijo está muerto Oye Creo que murió, señora Cállate No digas eso Ok Venga Ahí Vamos ¡Ah! ¡No me pases un cadáver! No, no quiero cargar en mis brazos Eso pesa muchísimo Me lo va a destrozar Déjamelo a un lado No quiero ni tocarlo Bueno Ahí está Perfecto Pues Si ese es mi hijo Creo que lo voy a abandonar Adiós ¿Qué? Que no No Pero Te voy a pedir La manutención ¿La manutención de un televisor? Mira Escúchame Esto está muy raro O es el mejor robo del mundo Pero Ese de ahí no es mi hijo Y no hay ningún papel Que compruebe Que es mi hijo Así que Primero No me vuelvo Si quieres me puedo hacer un análisis Un análisis Si nos hacemos un análisis Tú ni siquiera tienes sangre Es verdad Pero Bueno Yo Yo me retiro ¿Ok? Volveré ¿Cómo que volverás? No, por favor No vuelvas No quiero volverte a ver a mi casa Te lo suplico Iré a tu casa No, no, no Espera, espera Este es mi bebé Qué bonito Mi hijo Arrurú Llévate Y lo cuidas Una semana Soy Tonto Madre Dios Esta cosa está pesada Venga No puedo Pesa 100 kilos Espera Señora ¿Cómo quedaste hombre? Oiga Este no es mi hijo No me lo dejes Mi encargado No me dejes Este encargo Este no es mío Señora Oiga TV Woman No quiero quedarme con un televisor Pero ¿A dónde va? Oiga ¿A dónde? ¿A dónde va TV Woman? Pero Pero será Pero será desgraciada Me ha dejado Solo con un televisor Me ha dejado Padre soltero De un televisor Gordito O sea No estoy entendiendo nada Chicos Pero ¿A dónde se fue TV Woman? Vi que cogió para Para la playa Pero ahora ya no la veo Y Y me dejó con Con esto Con esto Dice que es mi hijo Y Yo no le veo cara de hijo Chicos Pero si llegaron a esta parte Y comenten televisión No No entiendo nada Yo Yo Lo voy a recoger ¡Ah! ¡Se cayó al agua! ¡Se cayó al agua! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Nadie está viendo esto Yo creo que lo voy a dejar ahí Yo creo que lo voy a dejar ahí Dios mío Que TV Woman no haya visto esto Ahora soy un padre soltero De un televisor ¡Ay! ¡Ay Dios mío! TV Woman ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¿Me estabas espiando? Sí ¡Ah! Pues qué bien Pues mira Nuestro hijo está nadando Y se ve bien bien bonito Ven Si quieres ven aquí ¿Vas a nadar con él un rato? Ven acá un momento Acércate acá como a la orilla Y para que lo vea Mi hijo TV Woman ¿Estás bien? Acá Agárralo TV Woman ¿Estás bien? Oye A ver No es por molestarte Ni nada ¡Ay! Sí Se murió Ay Dios mío chicos Ustedes no han visto nada Yo creo que yo me voy Ahí no hay alguien muerto En la playa Solo estaba respirando Con la espada Hacia arriba Y rojito Como si se hubiera muerto Pero Pero yo me voy ¿Está bien? Ustedes no han visto nada Yo me estoy cargando de aquí ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Primero un hijo Ahora mate a una TV Woman Yo creo que me voy A esconder debajo de las piedras Porque si esta TV Man se entera Me va a matar Así que ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!